En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Jesús nos manda permanecer en su amor. Pero antes de exigirnos algo que tendría toda la autoridad de hacerlo, por cierto, nos ha dado el mismo testimonio de un amor radical. Él nos ha amado como ninguno. Él, como meditábamos ya el lunes, desde lo alto de la cruz, se ha sacrificado y nos ha amado como nadie. Y por eso su mandamiento es creíble. Y por eso nosotros, al modo de María, queremos también saber permanecer en su amor. Y podremos permanecer en su amor, no por voluntarismo, sino en la medida en que nos reconozcamos débiles. Que podamos decir como la Virgen, Yo soy la esclava del Señor. Y cantemos nuestro propio cántico agradecido, reconociendo que Dios se fija en la pequeñez de sus siervos, no en su grandeza. Queremos permanecer en su amor a modo de una súplica, diciendo, Regálanos, Señor, como María, una actitud sencilla de saber que Tú miras lo frágil y reconciliados con nuestra fragilidad, nos abramos al don de saber permanecer en Tu amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que me separe de Ti. Que por la intercesión de la Virgen, siempre fiel, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.